Música Bueno, por acá está Don Douglas Ya listo para ir a guardar sus víveres Sí, guardarlo porque se me puede reventar la bolsa Ve que pesado que está Sí, sí, la verdad pesa bastante Tengo una pregunta, Don Douglas Y así como están las cosas para usted ahorita Que no hay muchas carreras y todo eso Que solo una le ha salido en el día Ya pasamos de mediodía Se va a quedar hasta la tarde trabajando A ver qué tal se pone la tarde O se va a ir ya para su casa No, me voy a quedar Se va a quedar Me voy a quedar, sí No hay peor lucha que la que no se haga, dicen, ¿verdad? Ah, pues claro, así es Y este... Ok, está bien Comenzar Comencé ahora Ah, sí, tienes razón Ah, sí, tienes razón Tienes razón Tienes razón Entonces, pues... Mi mamá no me quería dejar venir, la verdad Ajá Mi mamá no me quería dejar venir por la situación en la que estábamos pasando, pues... Pero... Pero... Eh... Dada las circunstancias Eh... Tengo que pagar Muchas cosas Eh... Tengo que pagar el vehículo Ajá Eh... Eh... Y algunas cosas ahí también Eh... Por decir... Eh... Medicina Sí Entonces... Eh... Tengo que seguir Y... Sí... Sí, me voy a quedar todo el día Para mañana Igualmente, este... Eh... Seguir temprano Estar temprano Eso a mí me gusta, me gusta mi trabajo A seguir luchando Ah, mal manejada usted, verdad Sí, sí Bueno, una pregunta ¿Ha cambiado de carro? ¿Lo ha dejado más arriba? O cuéntenos No, es que... Ahora anda un negro Lo que pasa es que... Eh... El otro carro que andaba Me le van a cambiar... Eh... El aire acondicionado Ah, ya No estaba funcionando Sí Y la otra cuestión era que... 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 Le van a cambiar un... Un... Una faja Veamos, ¿Otra carrera? Sí, sí Permítame Sí Buenas noticias ¿A lo buenas? Hola, dígame Sí, yo aquí estoy Aquí en el... En el... Aquí afuera Aquí en el pasaje estoy Ah, vaya, está bien Vaya, está bien entonces Aquí voy a estar afuera Vaya, Dios Vaya, le conviene quedarse Mira, segunda carrera del día Gracias a Dios Y le han estado llamando A los clientes estos días Sí, me han estado hablando Ahí Y lo que he hecho es de que... Tengo un amigo Que también ha estado En cuarentena Ajá Entonces hemos estado descansando Los dos Pero... Tenemos otras amistades También que nos ayudamos Mutuamente Sí Y así de que como... Nos hemos estado... Ayudando, nos han dejado tirados A sus clientes Nos han dejado tirados A los clientes Y decirle... No, fíjese que por el momento Hay... Hay unos taxistas que son... Eh... Están establecidos Con su documentación Y todo Sí Entonces... Son los amarillos Y a ellos... Ellos nos han estado ayudando Ah, qué bien Sí, por ejemplo la semana pasada Eh... Mandé... Dos carros Mandé uno al 6 Y el otro al pasaje 3 Ajá Entonces... Gracias a Dios Para no perder la clientela Sí, tiene razón Ya cuesta recuperarla Cuesta volverla a hacer la clientela Sí Y así de que... Totalmente de acuerdo con usted Para poder seguir... Eh... En la lucha Así es que echarle ganas Que va a venir su cliente ahorita Para que la lleve Vaya de acuerdo, don Douglas Cuídese, mucho gusto Gracias, gracias, saludos Y quiere mandar saludos para todos nuestros amigos suscriptores Que lo están viendo Saludos a todos y que... Pues... Que sigamos adelante Que la vida no... Por el momento que... Nosotros que tenemos vida Tenemos que luchar ¿Verdad? Y encomendarnos en las manos de Dios Que Él... Va a ser quien nos va a sacar de esta situación Así es, correcto, don Douglas Muchas gracias por su palabra Cuídese Bueno, ahorita ya... Estamos a punto de cumplir con otra misión Gracias a nuestra amiga María Rey Gracias a Dios Yo ya di... Está en una gran curiosidad De preguntarle a usted ¿Cómo hace para permanecer con ese gozo en su corazón? Y cantándole a Dios día y noche? Ah... Es el espíritu... ¿Lo puedo entrevistar? Sí... Sí... Ah vaya... Ajá... Cuéntenos un poquito de eso... Sí... Eso queremos saber... He tenido esa... Yo digo... La verdad lo admiro porque cada vez que paso por acá grabando... Pase lo que pase... Lo escucho cantando, sea de día, sea de noche... Sí... La verdad... Mi respeto y mi admiración... Sí... Uno sin Dios no es nada... En estos tiempos difíciles... Mucha gente se ha deprimido... Pero a pesar de todo eso... Es Dios quien nos pone ese gozo... Pues... Y es verdad que... Es el espíritu de Dios... Es el que nos pone ese gozo... Pues... Porque cuando hay gozo en el corazón... Sentimos el anhelo... El deseo de adorar a Dios... ¿Verdad? Porque... Aún dice un salmo... Que todo lo que respire al ave te va... Sí... Y a veces no lo hace... ¿Verdad? Pero sí... Cuando hay gozo... Pues... Se siente... Más maravilloso adorar a Dios... Y es contagioso... Porque de verdad que yo cuando lo escucho... Digo... De verdad que... Si todos hiciéramos eso en estos días... Creo que la pasaríamos mejor... ¿Verdad? Sí... Como le digo... Porque... A veces porque... No dejamos muchas veces... Que Dios tome el control de nuestra vida... Sí... Tienes razón... Si no que lo dejamos llevar por los problemas... Las dificultades... Y se nos ha olvidado que... Que hay un Dios que dice que... Él va a estar con aquellos que le buscan... Tiene razón... Con aquellos que se acercan a Él... Dicen que Él se va a acercar a nosotros... Es verdad... Dios ha prometido... Estar todos los días con nosotros... Pero como somos nosotros... ¿Quién no nos acercamos a Él? ¿Verdad? No porque la promesa de Dios... Es para todos... ¿Verdad? Sí... Pero como nosotros a veces nos olvidamos... Por otras cosas... No estudiamos la Palabra de Dios... Sí... Sí... Es verdad... Y en estos momentos difíciles... Solamente... El Espíritu de Dios... Que nos fortalece... Y nos capacita... Para poder sobre... Sobre... Salir adelante... Y sobrepasar todo obstáculo... Sí... El Espíritu de Dios... ¿Verdad? Entonces... Como le digo... Es lógico que no hace... Porque Dios ha hecho cosas grandes... En mi vida... Cuéntanos una de las cosas... Que Dios ha hecho en su vida... Bien... Primeramente... Yo era una persona... Borracha... Ah vaya... Ajá... Yo tuve misericordia... Que Dios me sacó de ahí... Para que ahora... Yo tenga el camino de Dios... Qué bien... En cierta ocasión... Antes que yo empecé a trabajar acá... Porque yo trabajaba... En una hacienda... Sí... Allí en una hacienda... Pues yo tuve unos sueños... Que adoraba a Dios... Que dirigí un culto... Que predicaba... Y yo solo desperté... Con lágrimas... Pero no entendía... Sí... Yo dejé un hermano... Pastor... Le conté... Y él me dijo... Mira a Marcelino... Porque Marcelino es mi nombre... Ajá... Mira a Marcelino... Dios te está llamando... Pero dejé en eso... Y ahí hice que... Bueno... Yo seguí tomando... Perdido en el vicio del licor... Sí... Y trabajaba en una hacienda... Y ahí empecé a trabajar... Con un señor... Haciendo madera... Y ahí pues... Dios obró en mi vida... Yo estuve con mi corazón... Y gracias a Dios pues... Este... Acepté a Dios... Dios... Hizo un milagro en mi vida... Yo estuve ciego... Dios me sanó... Guau... Sí... Y bueno... Y... Y... Yo tomábamos... De tres varas... Y así de... De ancho... Ajá... Y yo quedé... Y yo quedé... Y... Y un solo grito... Pegué... Ajá... Y yo dije... Porque yo quedé muerto... Cuando yo vine a reaccionar... Un compañero me estaba brincando... Ajá... Porque nosotros... Donde quiera que vayamos... Le demos la gloria a Dios... Tienes razón... Así es... Porque eres digno de toda gloria... Sí... Correcto... Entonces... Dios... Me ha dado la vida... No porque yo sea bueno... Ni lo merezca... Sino por misericordia... Sí... Y de tantas cosas... Entonces... Mi hijo tuvo un accidente... El mero 31... Ajá... De fin de año... Allá en el desvío de Izalco... El que... Él... Iba... De su trabajo... Y... Se le cruzó un pica... Él fue a impactar... Y él fue a caer... Al otro carril... Que viene... Guau... Si... Él está vivo por misericordia... Sí... También... Entonces... Allá donde llevaron a arreglar el moto... Dice que le dijo... Que... Le preguntó... Y dice que le dijo... Que los padres de él son cristianos... Y le dijo... Por eso vos tenés vida... Dice que le dijo... La muchacha... Sí... Entonces... Dios tiene misericordia... Correcto... Porque mire... No recibió ninguna fractura... El moto se le quedó... Bendito sea Dios... Entonces... Dios tiene un propósito... Sí... Claro... Y como le digo... Yo agradezco a Dios... Porque Dios me da la oportunidad... Sí... Que yo le pueda adorar... Y... Que bueno que usted siente en su corazón... Pero no es de mí... Es Dios que no hace tocando su corazón... Sí... Así es... Hay una experiencia que muchas veces no solamente podemos contarla... A veces no hay palabras como explicarla... Tiene razón... No es como tener una experiencia digamos... Personal con Cristo... Porque yo le digo... Cuando venimos a Dios... Es lo más lindo... Lo más bello que nos puede pasar... Sí... Claro... Así es... Porque mire... No hay persona más sabia... Sino aquel que se entrega a Cristo... Sí... Es verdad... En estos tiempos... Solo Dios es el único que nos salva... Él es el único que nos puede libertar de todo esto... Si creemos... Que Dios está con nosotros... Él nos va a sacar en victoria... Sí... A que llegue toda esta pestilencia... Amén... Así es... Porque dice la Biblia... Que el que habita el abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra de los nipotentes... Correcto... Esa es la promesa de Dios... Totalmente de acuerdo... Y eso lo creo... Y si usted cree... Y caerán mil a tu lado... Y diez mil a tu diestra... Más a ti no llegará... Porque Dios ahí está... Sí... Pues esa es la promesa de Dios... Y si la creemos... Tenemos que aferrarnos... ¿Verdad? Así se va a hacer... Pero tenemos que creer y confiar en Dios... Correcto... ¿Verdad? Porque... Porque en los momentos difíciles... No es fácil... Pero Dios es fiel... ¿Verdad? Así que como le digo... Es una experiencia tan linda... Pues... Y Dios ha hecho cosas más grandes... Que si yo le testifico todo... Pues... No hombre... Pasamos toda la tarde... Todo lo que he hecho en mi vida... ¿Por qué? Porque me he librado de muchas... Muchas veces de morir... Y Dios me ha sacado... Sí... Igual a mí... Tienes razón... Yo agradezco a Dios... Porque Dios me permite estar... Incluso en una directiva... Pues... De distrito... Zona Son Sonate... Gracias a Dios... De distrito 8... Zona Son Sonate... Y me permite gozarme... Sí... Que lastimosamente... Pues hoy... Que se han cerrado las casas de oraciones... Sí... Porque... Bueno... Pero usted no le impida lavar a Dios... Porque está 10 de noche... Pasa lavando a Dios... No le voy a ir... Gracias a Dios... En los hogares... Estamos haciendo cultos... Sí... Gracias a Dios... Sí... Entonces... Porque las casas se cierran... Pero los corazones de Dios... Los corazones... Aquí tienen que estar... Sí... Tiene razón... No interesa qué es lo que pase... Pero... Pero Dios dice que si le amamos... En medio de estos problemas... Tenemos que honrar su nombre... Así es... Porque aún dice que si le amamos... Tenemos que guardar su mandamiento... Correcto... Verdad... Pero como... Muchas veces nos cuesta... Pero como le digo... Si nosotros pues... Aprendemos a confiar en Dios... Dios nos va a sacar en victor... Tiene razón don Marcelino... Y eso es lo mejor... Eso es lo más bello... Así es... Porque si usted puede ver... Usted que lee la Biblia... La ha leído... Sí... La palabra de Dios... Correcto... Dice el apóstol Pablo... Que Dios esta ciudadanía... No esta aquí en la tierra... Amén... Así es... Tiene razón... Porque aquí podemos tener... Todo... Podemos tener todo... En económico... Pero no tenemos a Dios... Nos faltan los mandos... No tenemos nada... Sí... Verdad... Que así que... Dios es el único... Jesús dice que Él es el camino... La verdad y la vida... Correcto... Nadie puede ir al Padre... Sino mediante... Amén... Correcto... Muchísimas gracias Don Marcelino... Bueno ahí estamos... Al ratito lo vamos a grabar cantando... Para contagiar a nuestros amigos... Que canten también ellos... Eso es para la gloria de Dios... Sí claro que sí... Nosotros nada más somos... Sí... Digamos como dice la palabra... Que somos barras en las manos... Sí correcto... Verdad... Y todo es para Dios... Bueno... Verdad... Sí... Muchísimas gracias por sus palabras... Espero que sirvan de motivación... Para muchos verdad... En estos días... Correcto... Porque Jesús dijo en cierta ocasión... Que iba a enviar al Espíritu Santo... Sí... Que iba a venirse... A convencer al mundo de esto... Correcto... Y Él es el que está en nosotros... Amén... Así es... Bendiciones... Bueno... Que se recuerden en su mente... En su corazón... Que hay un Dios que les ama... Y un Dios que quiere salvarlos... Y aquellos que oyen... Y se entregan a Cristo... A eso ha venido... Dice... A buscar y salvar... Lo que se había perdido... Correcto... Así es... Gracias... Bueno... Para todos nuestros amigos... Dios nos habla... De mil maneras... Y creo que... En este video lo ha hecho... Para todos los que... Necesitamos... En estos momentos... Escuchar... Palabras de consuelo... Palabras de aliento... Pues... A tomar nuevos ánimos... Y a seguir adelante... Mientras tanto... Nosotros aquí... Continuamos con las entregas... Y esa entrega es gracias... A nuestra amiga... María Reyes... Que amablemente... Está colaborando... Siempre... Con esta noble causa... Y ayudando a las personas... Que más lo necesitan... Por aquí estamos llegando a la tienda... A traer una canasta... Con víveres... Pampers... Y leche... Ya... Ahorita... Está llegando por acá... Jocelyn... La cuñada de Doña Esperancita... Que viene a traerla... Buenas... Buenas... Ahorita... Vienen ya por la... Canasta con Pampers... Ay... Bueno... Por acá tenemos a Jocelyn... ¿Qué tal está Jocelyn? Bien... Viene por sus víveres... Ahorita... Bueno... Esta donación es gracias... A nuestra amiga María Reyes... Por si quiere darle las gracias... Sí... Le agradezco mucho... Porque... La verdad... Que sí... Me está ayudando bastante... Porque ahorita... No estoy trabajando... Este... Por la situación... Que estamos pasando... Aquí en el país... Sí... No puedo salir a trabajar... Trabajo muy lejos... Entonces... Estoy... Un poquito... Que se despasa... Con los niños... Sí... Claro... Y los niños siempre piden... Verdad... Y tienen necesidad de comer... Y... De los productos básicos... Bueno... Aquí creo que le van a entregar la canasta ahorita... Pase a traerla... Por ahí se la van a dar... Bueno... Aquí está nuestra amiga Jocelyn... Recibiendo... Su paquete de víveres... Y Pampers... Para su bebé... Gracias a nuestra amiga María Reyes... Quien además le manda 5 dólares... Para los pasajes... Por si le quiere dar las gracias... Le agradezco mucho... Porque es una gran ayuda... Que me está dando... Porque... La verdad... Está bien... Bien pegado aquí... Porque uno no puede salir a trabajar... No... O sea... Tiene que estar en la casa... Pero gracias a Dios... Que él es el que provee... Verdad... Aquí tiene el listado del producto que lleva... Por 25 dólares... Más 5 en efectivo... Son 30 dólares... Dándole las gracias a nuestra amiga María Reyes... Que Dios la bendiga... Que Dios la multiplique... Saludos... Bendiciones para todos... ¡Gracias!